El envío de teléfonos 5G en China superó las 108 millones de unidades en los primeros cinco meses del año, lo que supone un aumento interanual del 134,4% según los últimos datos de la Academia de Tecnología de la Información y las Comunicaciones de China. La cifra representa el 72,8% del total de los envíos de teléfonos móviles realizados por China durante los meses comprendidos entre enero y mayo, según ha comunicado la Academia de Tecnología de la Información y las Comunicaciones de China, un instituto de investigación dependiente del Ministerio de Industria y Tecnología Informática. Solo en el mes de mayo, el envío de teléfonos 5G aumentó un 7% interanual, alcanzando casi las 16,74 millones de unidades. El envío total de teléfonos móviles del país alcanzó los 22,97 millones de unidades en mayo, un descenso interanual del 32%. No obstante, las marcas nacionales continuaron dominando el envío de teléfonos móviles en mayo, alcanzando las 19,25 millones de unidades, lo que representa el 83,8% del total de envíos. CGTN en español.